Si se me pega, voy a darle Rakatá, Rakatá Esta noche quiero hacerle Rakatá, Rakatá Si se me pega, voy a darle Rakatá, Rakatá Oye, oye, oye Y saca pico, te pago con tu Y no te hagas de apagarte porque te apagas tu Doble un, apagale la luz Mami, acelera duro ese cucú Y tiene veinte enemigas Dos amigas, batalla y abarriga Tantos en la mejiga Y el culinanteo me llamaba a la liga Liga Para hacerle Rakatá, Rakatá Si se me pega, voy a darle Rakatá, Rakatá Esta noche quiero hacerle Rakatá, Rakatá Si se me pega, voy a darle Rakatá, Rakatá